Te conocí, me enamoré y me robaste el corazón Te adueñaste de mis sentimientos y de mi amor Ha pasado el tiempo, se ha llegado el momento Y aquí todo sigue igual Y ante Dios presente te juro que siempre Yo te voy a amar Prometo amarte toda la vida Prometo respetarte, no importa lo que diga Yo te cuidaré Yo tu amigo seré Prometo amarte toda la vida Prometo respetarte, no importa lo que diga Tú eres mi otra mitad Tú eres la mujer Ideal Y de nuevo contigo Distinguido Te conocí, me enamoré y me robaste el corazón Te adueñaste de mis sentimientos y de mi amor Ha pasado el tiempo, se ha llegado el momento Y aquí todo sigue igual Y ante Dios presente te juro que siempre Yo te voy a amar Prometo amarte toda la vida Prometo respetarte, no importa lo que diga Yo te cuidaré Yo tu amigo seré Prometo amarte toda la vida Prometo respetarte, no importa lo que diga Tú eres mi otra mitad Tú eres la mujer Ideal Ideal Al fin llegamos Al fin llegamos A la cima del cielo Por amarnos Al mundo desafiamos Seguimos unidos Y enamorados Yo sé Que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Pero Pero Hoy Aquí estamos Amaniéndonos Tú y yo Y sigues siendo tú Mi Amor eterno Y Yo Te amo cada día Más Tú y yo Que sigues siendo tú Mi Sueño eterno Y Yo El dueño de tu Corazón Tan solo por mirarte Si estremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte Daría mi vida En un instante Yo Sé Que nadie Que nadie